Y pues bueno, bueno, se llegó el gran día, el día de hoy jueves vamos a hacer lo que es el debut en este nuevo lugar que se llama Los Comales, es gordita, aquí está, gordita Los Comales, ahí es el logo, esto está ahí por galerías en el freeway, bueno sí, el 635 y el doorway, así es de que quien no tenga nada que hacer por ahí, vamos a empezar a las 9 de la noche, de 9 a 11 de la noche y hay personas que dicen, ¿a poco trabajan en restaurantes? Decimos claro que sí, en Dallas se acostumbra mucho esto de los restaurantes, trabajé hoy miércoles, bueno ahorita ya es de madrugada para amanecer jueves, restaurante mañana restaurante, viernes es también otro restaurante en Fort Worth, sábado es restaurante Arlington y domingo también el restaurante en Dallas, así es de que el restaurante se trabaja muy padre, en nightclub trabajo nada más una vez, no sé, cada 4 meses, por ahí así, este, es padre pero nosotros trabajamos más en restaurantes, ok, ese restaurante cuando lo vi por fuera está en un shopping center y lo vi y dije, pues tiene fachada así como que, sí, comida mexicana y todo ese rollo y me metí, wow, se ve como un sport bar y está muy bonito por dentro, tamaño mediano, las mesas, las sillas, paredes, pisos, la barra, todo muy elegante, me gustó mucho, así es de que si alguien vive a los alrededores de galerías, por favor, ya tienen una cita, hoy jueves en punto de las 9 de la noche nosotros vamos a llegar un poquito antes para ponernos listas, hice unos penachitos, unos no, unos payasitos y me ayudaron a decorarlos, Itzel y Angelique, que son las chicas con las que voy a trabajar, vamos a hacer la ecolografía a Rochelle, que es la que va a abrir con carmelitas salinas, muy padre y pues les digo que me ayudaron a decorarlos, quedó bien bonito, ahí después se los presumo como quedaron y vamos a seguir haciendo cosas así muy nice, diferentes para que no se nos aburran, ojalá y se ponga padre, este y pues para seguirle para arriba, para arriba, para arriba, que Diosito nos ayude, nos echen la mano y ahí estaremos el tiempo que nos lo permitan, ok, pues muchos thank yous, ya saben, aquí le voy a poner la dirección, en esta parte de aquí así, ahí miren, ahí le voy a poner la dirección de el lugar, para que las personas que quieran ir, ya saben, se la van a pasar muy padre, ok, besitos, espero su apoyo, eh, bye.